Este fin de semana los tabasqueños fueron testigos de la elaboración y presentación del tamal más largo del mundo. De tal manera que Récord Guinness regresó a Tabasco este domingo en busca del tamal más largo del mundo con 50 metros de longitud. Y es que como se anunció, este fin de semana se elaboró el tamal, donde participaron 90 chefs, estudiantes, 7 instructores, la canirac y personal del Ayuntamiento de Centro. El tamal es de 50 metros, estamos rompiendo una marca que es de 39 metros que la tiene Perú. En el 2016 la canirac elaboró el tamal más largo del mundo con 31 metros. Perú hizo un tamal después más largo de 39 y nos quitó el trono. Entonces ahorita estamos haciendo un tamal de 50 metros en conjunto con Canirac y el Ayuntamiento del Centro, ahora que ya no nos alcancen, esperemos. ¿Y qué es el tamal? Es un tamal de chipilín. Se utilizaron 360 kilos de masa, 150 kilos de carne de cerdo, 40 kilos de chipilín, 30 de cebolla, 5 kilos de ajo, 50 kilos del salsa de tomate. Toda la inversión equivalente a 70 mil pesos, los cuales fueron obtenidos por diversos patrocinadores. Las autoridades municipales estuvieron presentes para constatar y verificar las normas de sanidad e higiene. Nos hicimos la tarea de vigilar la preparación, que tengan todas las normas de higiene, de baseo, del personal que esté limpio, que use sus guantes, que haya higiene en sus manos, etc. O sea, vigilar que esté la elaboración con las normas de higiene correctas. Y vimos que esto en la escuela de gastronomía, en la cual se hizo este tamal, cumplen con esos requisitos y lo hacen muy bien. Por tal motivo, derivado del tamaño del producto, se tuvo que cerrar un tramo de la avenida Ignacio Zaragoza hasta la calle Lerdo de Tejada, en la zona centro histórico de la ciudad. De esta manera, los restauranteros obtuvieron el récord Guinness por el tamal más largo a nivel internacional, con lo que se posiciona a la ciudad de Villahermosa. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.